Tu crees que la vida se lleva con las aceras de tu calle piensas que el amor no vale nada porque te sientes tan cobarde de ser la víctima en la guerra entre tu mente y corazón pues no pierdas la razón, agarra tu corazón que se escurra entre tus manos y a tu mente de alas que a veces en la realidad es el arma del villano siéntate y respira, te busca en tu interior y sonríe a la vida que tan solo es tu primer desamor muñequita no me digas que tu amor se acabó que la vida se te va, no te aferra una canción en tu oscura soledad, muñequita no te vistas con la desilusión muñequita no te vistas con la desilusión y le monte un altar que el amor va de farol muñequita, 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 muñequita del amor, muñequita del amor solo te has perdido en el laberinto del amor volveré a tu rostro, la sonrisa y la ilusión eres tan joven y tan bonita que el amor te necesita en tu oscura soledad, muñequita no te vistas con la desilusión y le monte un altar que el amor va de farol muñequita, 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 muñequita y le monte un altar que el amor va de farol muñequita, muñequita, muñequita Ay, muñequita, muñequita, muñequita del amor Muñequita, muñequita del amor Soy el tan perdido en el laberinto del amor